El Comité Científico de Mercadona tiene una doble misión. Por un lado, intuir cuáles van a ser los problemas de futuro en seguridad alimentaria, en la cadena agroalimentaria, y por otro, analizar cuáles van a ser las tendencias de consumo futuros y el desarrollo de nuevos alimentos. Que Mercadona se preocupe y quiera colaborar en el estudio de estos temas es una muestra del liderazgo de Mercadona, con lo cual va a tener un conocimiento de primera mano que igual muchos de sus competidores no van a tener y va a poder adelantarse a los problemas y a las nuevas tendencias del mercado antes de que surjan. ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias.